Mi nombre es Ubaldo Vargas, soy artesano o escultor. Vivo aquí en Santa Cruz, Tanaco, barrio de San Isidro. Yo arreglo imágenes, tallo, mesas, bancos, camas, etc. Mi trabajo es escultor, hacer máscaras, también pinto máscaras, arreglo máscaras. Hago diferentes máscaras de Diablo, de Hermitaños, de Viejitos, de Negritos, de Maringuillas, de diferentes modelos. Estas máscaras se usan el 24 de diciembre aquí en Santa Cruz, Tanaco. Salen las lanzas, lanzas de Viejitos el 12 de diciembre. También hago imágenes, yo también soy escultor. Viejitos el 12 de diciembre. 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 Viejitos el 12 de diciembre.